Juan Carlos Ayub Guerrero, titular del CEAS en Coahuila, ¿qué hay en cuanto a pozos de agua para el municipio de Viesca que tengan en puerta? Bueno, tú has sido testigo de la necesidad de la demanda de la gente de Viesca por contar con más abastecimiento de agua potable. Ellos le hicieron una petición al señor gobernador y bueno, el señor gobernador giró las instrucciones. Debo decirte con mucho agrado que el 6 de septiembre se publicó ya la licitación, ya se hizo pública. El día de hoy, precisamente están recibiendo las propuestas y es la apertura. En cuatro días más se da el fallo y muy probablemente los primeros diez días de octubre estaremos en posibilidades de arrancar ya el inicio o la construcción o la perforación de ese pozo. Un pozo anhelado por todos los diezquenses, es un pozo que va a estar geográficamente aquí de la cabecera a cuatro kilómetros en terrenos de Bilbao. Pero ese pozo va a ser para abastecer al área urbana de Viesca. Exactamente. ¿Y en qué hay en cuanto a la planta tratadora de águas residuales para Matamoros, Juan Carlos? Bueno, ya giró las instrucciones del señor gobernador y la planta tratadora. Pedimos un recurso extra a la Comisión Nacional del Agua hace aproximadamente tres meses para 2017. Ya para 2016 ya no hubo oportunidad, ya nos dijeron que no, pero está etiquetado para 2017 y poderla terminar. Para cuando el señor gobernador cierre su sexenio y termine su sexenio, pues terminar con todas las plantas de tratamiento, que son cinco aproximadamente las que tenemos ahí pendientes, como es la de Matamoros, como es la de San Pedro, que esa sí está para terminarse este año, como está la de Sabinas, como está la de Rosita, como está una que está enclavada en Santillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En fin, tenemos que cumplir con todo el programa de agua potable, de saneamiento y de drenaje que se permitió el señor gobernador. Y en 2017 habremos de cumplir con todas las metas y con todos los compromisos que él adquirió. Bueno, también has tenido algunas reuniones con la gente de Comisión Nacional del Agua y algunas otras instancias, viendo el trabajo hidráulico que operan las cinco regiones. Sí, así es. Obviamente toda la relación de nosotros es con la Comisión Nacional del Agua. Debo decirte que en estos 15 días pasados hemos tenido reuniones diarias con ellos por el problema que se vino de la laguna de las lluvias atípicas. Y bueno, eso nos hizo que formáramos un subcomité hidráulico, un comité de evaluación de daños. Evaluamos los daños de todos los municipios, presentamos nuestras propuestas en materia hídrica a la Comisión Nacional del Agua. Y a su vez lo hicimos en la Secretaría de Gobierno Federal para poder acceder a los recursos del Fondel. Obviamente Torreón se lleva la mayor parte porque fue donde más daños hubo. Luego por ahí también hubo daños en Madero, hubo daños en Matamoros, hubo daños en San Pedro. Y bueno, ya presentamos toda esa propuesta, todas esas cantidades, todos esos conceptos, dónde fueron las partes donde hubo daños, se dañó la tubería. Y bueno, esperar a que nos manden el recurso del Fondel. Pero estamos trabajando por instrucción del señor Gobernador en materia de agua potable y de drenaje y saneamiento. Gracias.